Don Omar Rincón, buena pregunta. Freud está mandado a recoger. Freud fue uno de los psicólogos más importantes que aportó al psicoanálisis y todo. Y dentro de sus teorías aportó mucho también a las teorías. Pero en personalidad sus teorías se han reevaluado un poquito. Hay otros conceptos que tomamos del psicoanálisis, pero en personalidad hay otras teorías que han avanzado más. Muy bien, ahora sí. Yasmín, después Lina, qué pena. Ustedes como psiquiatras evalúan y hacen un diagnóstico para alguna persona que se pueda declarar o no en interdicción. ¿Cuándo esta interdicción supera esos límites legales? Porque en muchas ocasiones alguien dice, no, yo lo hice, todo lo que hice fue alterado, ese no era yo y no me voy para la cárcel. Muy bien. La interdicción para los televidentes es un concepto que da el juez a partir de una evaluación médica en la cual diga que una persona no puede manejar sus bienes, no puede vender, por ejemplo, su apartamento, no se puede autodeterminar. Es decir, alguien está en una demencia muy perdido y tiene un salario de seis millones y cuando sale del banco se lo regala a todo el mundo. Yo para proteger ese sujeto lo declaro interdicto y pongo un tutor, pues yo no lo declaro el juez a partir de lo que digo, y un tutor que le maneja la plata y una libretica y le va y le muestra al ente pues gubernamental en qué se la está gastando. Hay gente que utiliza malintencionadamente las enfermedades mentales para decir que hay una interdicción. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de que no, yo me disocié y se me olvidó eso. Un político, por así decirlo. No es que yo tengo un trastorno de la personalidad. Afortunadamente, usted no solo lo declara en interdicto con la evaluación de un médico particular, porque si no se le paga a cualquiera y Pacuila le hace eso. Para eso existen los psiquiatras forenses y los médicos forenses que saben mucho cuando usted miente, que miran si hay una asociación real, causal o no entre los síntomas y casi siempre no les va muy bien, porque los profes de psiquiatría forenses son muy tensos y ya saben más o menos de esto. Pero es muy buena pregunta. Bueno, ese trastorno de la personalidad, por ejemplo, hay una persona que creció en su familia, le ha ido bien en su casa, etcétera, etcétera, ya está en edad adulta y de un momento a otro por cualquier situación, digamos una quiebra, una inestabilidad laboral, etcétera, por algún acontecimiento, empieza a presentar esto o esto definitivamente tiene que estar dentro de uno hace mucho rato y apenas despertó ahí. Yo he visto casos donde la persona viene con rasgos de la personalidad como apagaditos, que la sociedad no le exige tanto. Por ejemplo, les entra un trastorno de ansiedad o les entra un trastorno depresivo, un consumo de sustancias y como que disparan esas características de impulsividad, de sensibilidad, la crítica, de miedo al abandono. Entonces, sí es posible que el que aparezca una enfermedad haga empeorar las características de las personalidades que tiene. Por un ejemplo, alguien de pronto es muy narciso, por ejemplo, y le llega un trastorno de ansiedad y entonces ya demanda más la atención y puede ser más fuerte con sus clientes y con sus empleados y los trata feo. Estamos diciendo que hay unas características de personalidad, le entró un problema y eso sí puede como exacerbar más.